Lamentablemente la ciudad continúa sin servicio de transporte urbano de pasajeros y con la llegada oportuna en el día de hoy del gobernador, fue consultado sobre esta situación. Él indicó que está todo dado, pero solo faltan las partidas de presupuesto correspondientes al subsidio que ya ha sido reglamentado, pero todavía no han llegado. Informaciones que en estos días estaba normalizándose. La verdad que es una de las cosas más duras, porque ese es otro de los sectores que ha sufrido. Particularmente aquí en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, con dos realidades. Santa Fe ciudad, con un esquema salarial inferior, que por allí puede funcionar porque necesita menos recursos. Aquí en Rosario, con una instancia mayor. Y es de los sectores donde no aconsejamos que la gente viaje tanto en transporte. Y por el otro lado, hay gente que tiene tareas esenciales a las que tiene que asistir, que si no estaría el transporte no funcionaría. Yo no te podría garantizar con conocimiento a hoy, a este horario, cuando llegan. Todas las gestiones están ellas. La disposición de que el Ministerio de Transporte pueda estar remitiendo los recursos para normalizar, es una disposición que han transmitido en ese sentido. Lo que nos quedará será, desde municipio y de provincia que hemos cumplido con nuestra parte, desear que eso se cumpla lo antes posible.